Este CTF en particular mola bastante porque vamos a explotar en un directorio activo y cuando vayamos a hacer una, cuando vayamos a la vida real a hacer una auditoría a una empresa que tenga realmente un directorio activo y demás vamos a explotarlo de esta manera vale o de una forma muy parecida a esta manera a lo largo del vídeo también iremos contestando unas preguntas que habéis ido haciendo y bueno en la descripción como sabéis tenéis este pdf con el write up que iremos siguiendo como sabéis en este pdf lo tenéis todo mucho mejor explicado mucho más detallado y demás aquí es un poco ya ir a lo que vamos bueno vamos a ir siguiendo un poquito los pasos de lo que sería el ctf o sea lo que sería el write up aquí pues tenéis todas las herramientas, tenéis todos los repositorios, tenéis todo lo que lo que es necesario como sabemos nmap tiene un montón de scripts ya en su propia base de datos ya instalados en nuestro equipo y el comando sc lo que hace es ejecutar todos esos scripts de manera predeterminada cada hallazgo que va encontrando y nos da un resultado de si es vulnerable o no es vulnerable. SV por ejemplo es scanversion que básicamente es para saber la versión de los puertos que hemos encontrado y depende de la versión que encontremos pues es explotable o no y pns para evitar hacer un escaneo ping que muchas veces como sabéis las máquinas suelen tenerlo deshabilitado. También mientras se está haciendo el bueno ya se ha hecho joder rapidísimo vale perfecto vamos a ir al siguiente al siguiente paso como vemos tenemos abiertos el puerto 139 445 vale y bueno aquí tenemos una pequeña descripción de qué es cada cosa no los puertos del vídeo son utilizados por el intercambio de archivos y aplicaciones de eso compartimos impresoras. Los usuarios de red con ustedes fuera de red acceden desde el puerto 139, tengo dislexia con este puerto. Entonces bueno si queremos acceder de manera remota pues accederíamos por este puerto y luego el puerto 445 es el puerto que se utiliza por samba vale por smb que luego iremos un poco explicando qué es todo esto y qué es lo que vamos a ir consiguiendo que es el tgs, tgt y demás. Y bueno como hemos ejecutado el sc bueno pues ya nos da una serie con esos scripts ya nos da una serie de nos da una información previa de lo que sería el directorio activo por ejemplo aquí vemos que SpookySec.local vale esto qué significa bueno esto sería por ejemplo el nombre del dominio vale todos los equipos se conectarían por SpookySec.local vale por decirlo de alguna manera a grandes rasgos entonces el dominio del director activo es SpookySec.local ok pues ya sabemos esta ya sabemos esta información lo que sí que es realmente importante aquí es para que nos funcione todo guay tenemos que poner la ip de la máquina que hemos que hemos encontrado realmente del dns vale y el dominio de ese dns para que todo nos funcione guay vale entonces eso lo iríamos no lo pondríamos ntc host vale vale pues ya aquí ya lo teníamos puesto ntc host claro que mejor editarlo con el administrador evidentemente como superusuario control si control x vale ya lo tendríamos entonces perfecto ya tenemos el dns registrado ntc host y bueno ahora lo que tenemos que hacer es vamos a utilizar vale una herramienta que se llama Kerbrut en la que vamos a identificar los usuarios que existen en el bueno voy a decirlo de alguna manera Kerberos es un servicio que se utiliza para la autenticación de usuarios dentro de un director activo y lo que vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar Kerbrut que es una herramienta que sirve para con ataques de fuerza bruta con esta herramienta Kerbrut vamos a identificar los diferentes nombres que pueden ser los diferentes usuarios que pueden haber dentro del directorio activo que se autentican con Kerberos vale bueno ahora una vez ya tengamos estada la herramienta Kerbrut una vez ya tengamos el dns en host y una vez tengamos ya la lista de usuarios y de contraseñas ya podemos utilizar el comando vale vale pues ya estaría haciendo el ataque de fuerza bruta contra Kerberos y ahora nos listaría todos los usuarios con estos diccionarios dentro de la autenticación de Kerberos me hacéis bastantes preguntas últimamente sobre los estudios ciberseguridad y demás y una de las preguntas es opinión sincera merecen realmente la pena los masters en la escuela donde lo estudiaste si eres una persona que está trabajando y dispones de poco tiempo y demás sí que es una buena opción porque puedes ir más a tu ritmo son dados cuenta que son masters 100% teórico si hay algo de práctica y es por ello que hice el vídeo de que lo tenéis aquí en el que os monto un curso entero un año entero de este máster que es 100% teórico con un poco más de práctica con cursos de Udemy pues depende mucho si eres una persona que está trabajando y dispones de poco tiempo y con tus ratos libres que estás estudiando y sacarte el máster y demás entonces ahí sí que es una buena opción si eres una persona joven que tiene todo el tiempo del mundo y tal pues oye yo por ejemplo lo hice porque como viene el tema del COVID no quería ir a clase con mucha gente pero al ser un máster online también te da la opción de que sea mucho más barato vale daos cuenta que depende también no hay masters en este sitio por 1500 euros y masters que tienen convenio que son oficiales de otras universidades que valen un poco más que también tienen créditos universitarios y demás es que depende para mí en definitiva sí que vale mucho la pena porque ahí me permitió este máster organizarme como como yo quise además de que aparte de esto también te dan la opción de que tienes seis meses garantizados de prácticas en la empresa entonces ellos mismos te buscan una empresa para que tú vayas de prácticas de la temática del máster que estás haciendo si estás haciendo un máster de ciberseguridad pues seguramente irás en tu ciudad ellos te buscarán una empresa para que hagas prácticas de ciberseguridad entonces tanto por precio como por ejemplo la poder tener la opción de pillar experiencia en el campo para mí sí que vale la pena para nosotros poder tener acceso tanto a los recursos como a los servicios de un directorio activo nos tenemos que autenticar contra el contra el Kerberos concretamente contra el KDC vale el KDC lo que hace es generarnos el TGT vale que es el Ticket Granting Ticket este Ticket básicamente es como dijimos de alguna manera nuestra contraseña cifrada vale que nos ofrece el acceso para nosotros disponer o sea para nosotros poder acceder a los recursos que hay en esa de directorio activo en este caso luego cuando tenemos el TGT que es el Ticket Granting Ticket el KDC nos puede ofrecer el TG el TGS que es el Ticket Granting Service vale que es para tener acceso a los diferentes servicios de lo que sería el directorio activo que pasa que muchas veces hay algunos usuarios o por configuración previa está deshabilitada la autenticación previa del usuario es decir que yo por ejemplo puedo hacer una petición al KDC diciéndole que soy por ejemplo SVC Admin y como no está autenticación previa si yo digo que soy SVC Admin pero no de ninguna manera te lo autentico que pasa que como no está la preautenticación activada lo que hace el KDC es darme directamente el TGT que es el Ticket Granting Ticket vale que es la contraseña de acceso cifrada por decir alguna manera vale a grandes rasgos está cifrada entonces si no está la autenticación previa yo ya tengo el TGT de ese usuario vale esto se llama como a ese rep roast vale entonces nosotros podemos hacer un ataque al KDC a querberos al KDC y nosotros obtener el TGT de los usuarios que no tengan preautenticación previa vale vamos a ver un poquito esto que es para ello utilizaremos una herramienta de in packet que se llama get np users y haremos referencia al SpookySec local y bueno y aquí ya lo que haremos es SpookySec.local barra SVC Admin no haciendo alusión por ejemplo aquí SpookySec.local al nombre del dominio bueno el nombre del DNS barra el usuario que nosotros hemos encontrado que en este caso sería SVC Admin voy a poner esto aquí SVC Admin que no tiene autenticación previa que como vemos la propia herramienta de KerrBoot ya nos lo nos lo nos lo menciona que no tiene autenticación previa aquí como vemos ya está la primera pues ya el primer fallito no que comando dentro de KerrBoot nos permitirá enumerar nombres de usuarios válidos realmente sería userenum vale pero en la versión que tenemos que se instala es diferente entonces bueno userenum vale la versión que hemos visto nosotros antes es users lo que haremos es irnos al propio directorio de in packet donde se encuentra esta herramienta y una vez tengamos ya estemos dentro lo que haremos es invocar la herramienta con la configuración que nosotros le hemos puesto previamente porque no te pegas vale perfecto pues le damos a enter y que empiece a a trabajar una pregunta que también siempre me hacéis es si me quiero dedicar a ciberseguridad debería hacer DAW DAM o ASIR para quien no sepa lo que es esto DAW es desarrollo de aplicaciones web DAM es desarrollo de aplicaciones multiprataforma y ASIR es sistemas de administración administración sistemas en red son los tres tipos de superiores que existen ahora mismo creo que hay alguno también ya de ciberseguridad yo lo recomiendo pues a ver depende es que todo depende siempre yo a mí a mi punto de vista yo pienso que sí porque yo antes de ser pentester como tal antes de dedicarse al pentesting recomendaría lo ideal sería tener como un poco de bagaje en programación o por lo menos un añito año y medio de programador como muy mínimo antes de dedicarse al pentesting yo sí que lo recomendaría es más pillas la base y sabes cómo funciona la programación por detrás si luego puedes aprender scripting puedes aprender bash puedes aprender python lo que sea pero yo siempre recomiendo que paséis por un superior es el superior trabajáis un añito o añito y medio de programador mientras trabajas de programador te preparas para ser pentester sacando de certificaciones estudiando un máster de ciberseguridad lo que sea porque porque luego ya cuando vayas a utilizar herramientas cuando ya es cuando estás haciendo pentesting utilizas un montón de herramientas todos los días si eres programador o has sido programador sabes cómo funcionan esas herramientas por detrás entonces eso te permite entender muchas cosas y aparte que si eres programador también te permite hacer tus propias herramientas el día que te haga falta para una algo en específico que tú utilices en esa empresa o una metodología que utilices en esa empresa en específico que no haya una herramienta y tú puedes crearla y automatizarte mucho más el trabajo ya no sea sólo en ese ámbito sino en todos es decir muchas veces está muy bien en crearse sus propias herramientas porque quieres que a lo mejor las cosas salgan de una manera en específico que las herramientas que ya existen no te lo dan aparte de eso que también puedas crear tus propias herramientas te da una visión mucho más global de cómo funciona todo por detrás entonces para mí yo sí que recomiendo por lo menos tener un superior de programación aunque sea ASIR porque en ASIR también después te puedes dedicar a la administración de redes o a montar redes y demás y tienes un espectro mucho más amplio cuando ya eres pentester de cómo funciona todo por detrás y cómo son las herramientas que estás utilizando entonces yo sí que te lo recomendaría vale pues aquí ya tenemos el TGT de SVC barra admin ahora lo que tenemos que hacer es este TGT de alguna manera lo vamos a desencriptar vale o sea esto está encriptado y lo vamos a desencriptar de alguna manera o sea no se puede desencriptar está mal dicho así pero para que nos hagamos la idea mejor dicho lo vamos a craquear yo por ejemplo voy a guardarlo como hash.txt y vamos a utilizar hashcat pero claro en este caso directamente si queréis algo más cómodo copiarlo y pegarlo del propio pdf vale entonces aquí lo que le estamos diciendo por ejemplo es el tipo de hash vale porque si nosotros por aquí nos vamos a hashcat nos da una tabla a ver aquí de cada hash que vamos a cracker o desencriptar por así decirlo el tipo de hash que es a qué número equivale vale veis si aquí lo crepeamos si decimos oye hashcat dame toda la ayuda pero dime solo que es 18200 vale o sea 18200 dame solo esa búsqueda entonces 18200 es que el veros 5 vale o sea el SR sería el TGT vale entonces equivale al 18200 vale pues una vez entendamos esto vamos a darle al hashcat y ya empezará ahí a hacer sus movidas vaya vale como veis es bastante rápido y ya lo ha conseguido desencriptar y la contraseña sería management 2005 vale entonces de esta manera evidentemente pues en la vida real os hará falta un ROG1 serviría del todo vale os haría falta un diccionario bastante más grande pero bueno para hacer la muestra y tal sería así como sería en la vida real realmente o sea muchas veces lo que solemos tener son herramientas o ya máquinas en la nube con diccionarios de teras de capacidad que se encargan de estar ahí todo el rato desencriptando contraseñas o hashes que nosotros encontremos a lo largo de las auditorías vale pero así es como se hace en la vida real solo que con ROGYU que es un diccionario bastante más pequeño que creo que son 140 megas el que viene instalado en el propio Kali que ojo cuidado muchas veces ROGYU si que sirve me parece que no pero muchas veces el propio ROGYU si que sirve pero bueno igualmente si queréis tener ya un diccionario potente que creo que pesa 14 gigas o 9 gigas o así es el Kaonashi lo podéis descargar desde git vale perfecto como ya tenemos las credenciales ahora ya podemos hacer algunas cosillas vale hemos visto antes que tenemos el puerto el puerto 445 abierto vale entonces lo que vamos a intentar ahora es 445 es para ver los recursos compartidos por así decirlo entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar sdclient para ver los recursos compartidos que tiene svcadmin vale perfecto entonces vamos a ver como ya se llama la contraseña que es management 2005 podemos ver que esos son los recursos compartidos a los que tiene acceso este usuario vale aquí hemos algo curioso que es backup para ello ponemos smbclient 1 2 3 4 10.10 10.10 10.10.38.90 barra backup backup vale aquí lo que estamos diciendo es vale quiero acceder al recurso bueno al equipo 10 10 38 90 al recurso backup y evidentemente tenemos que especificar el nombre del usuario que sería svcadmin vale se han venido dos barras invertidas aquí otra vale contraseña management 2005 vale perfecto vale como ya estamos dentro vamos a listar que hay dentro de este repositorio backup ls y vemos que hay un backup credentials.txt con cat podemos ver que hay en este archivo de texto bueno eso si estuviésemos dentro de un terminal perdón vale perfecto con get lo descargamos como yo estoy dentro de este directorio me lo ha guardado aquí entonces vamos a meternos ls y aquí tenemos backup credentials lo mismo le hacemos un cat y aquí ya nos dice nos da esto esto es la contraseña esto es una contraseña en base 64 si nos vamos al pdf os he puesto aquí un link para que vayáis a una página web que os puede decodificar las sentencias que encontréis en base 64 vale entonces es muy simple pillamos esta sentencia de aquí le damos a pegar decodificación en base 64 y aquí nos decodifica lo que hay en esta sentencia vale como esto es una cuenta de backup vamos a utilizar una herramienta que se llama secretsdump.py en el que vamos a dumpear osea vamos a acceder y listar a todos los hashes de todos los usuarios que haya ahora mismo en esta cuenta entonces le damos enter nos pedirá la contraseña que la contraseña la tenemos aquí esta sería la cuenta y esta es la contraseña le damos a pegar y ahora comienza a dumpear todos los usuarios que tiene en memoria vale como vemos aquí tenemos la cuenta de administrador con su hash para ver si podemos utilizar esta cuenta con este hash para hacer un inicio de sesión vamos a utilizar una herramienta que se llama psecsec que nos dirá si se puede iniciar sesión o no se puede iniciar sesión vale esto es una buena praxis dado que está bien comprobar si este este usuario con este hash este hash es un hash ntlm este usuario con este hash se puede iniciar sesión o este usuario tiene permisos de administrador contra otra máquina que exista en el directorio activo entonces nos vamos aquí al pdf y copiamos psecsec hashes y aquí ponemos el hash del usuario administrador administrador arroba spokyshec.local que es el nombre del dominio ahora con psecsec lo que vamos a hacer es ya tenemos el administrador con el nombre del dominio y ya tenemos el hash vale con psecsec lo que haríamos es iniciar sesión osea vamos a hacer un pass de hash y lo que vamos a hacer es intentar iniciar abrir una terminal de comandos iniciar sesión vale con el hash que hemos que hemos encontrado y pasándole el hash que está ya este es el hash ntlm vale que está guardado tal cual en la memoria sam del ordenador si nosotros le pasamos el usuario con el hash podemos automáticamente si le pasamos este hash lo compara con el hash guardado en la memoria sam y podemos acceder directamente a una a una sesión remota de este usuario con este hash no hace falta desencriptarlo y tener la contraseña en texto claro dado que como he dicho el hash ntlm bueno lm está guardado así tal cual en la propia memoria sam entonces lo que hace es compararlo y si es correcto entramos aunque bueno antes de hacer esto es recomendable hacer un barrido de todo lo que sea el directorio activo de todas las máquinas que pueden existir en el directorio activo para ver si este usuario administrador tiene permisos contra otro equipo que exista en este directorio activo entonces para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama crackmapecsec en el que podremos ver si este usuario con esta contraseña con este hash existe en otro equipo o por lo menos si tiene permisos de administrador contra otro equipo que exista en este directorio activo para ello ponemos el comando que os he puesto en el propio pdf y aquí nos comenzará a listar todos los equipos que existen en spookysack.local es decir en el dns del directorio activo y nos irá haciendo un barrido de todos los equipos y nos dirá si existe si no existe o en el caso de que exista como paunet quiere decir que en ese equipo este usuario administrador o esta cuenta que hemos encontrado tiene permisos de administrador tener cuidado a la hora de poner el usuario vale porque lo había puesto minúscula y el usuario es en mayúscula en la mayúscula y como vemos aquí nos dice paunet esto significa que este usuario administrador tiene permisos de administrador contra los equipos del directorio activo entonces si nos vamos ahora a psecsecsec y ponemos el usuario administrador dentro del dns del directorio activo con el hash que nosotros hemos capturado si damos a enter automáticamente con este usuario que sabemos que tiene permisos de administrador abriremos una shell una sesión remota dentro de este equipo y como veis ya estaríamos dentro bueno claro que ya al final al final ya estaríamos dentro de este de este equipo que evidentemente pues sería el dns del directorio activo y ya tendríamos acceso a todos los directorios a todos los archivos que existan dentro de este equipo si le decimos uami quien soy te dice que eres authority system osea que eres no eres ni usuario administrador eres más aún eres sistema entonces tenemos control total y evidentemente si hacemos un ipconfig no un ifconfig joder es que al final no te rayas bueno pues evidentemente eres 10 10 38 90 que es la máquina que nosotros hemos comprometido que sería el dns del directorio activo así que nada chavales espero que os haya gustado esto esto es lo que utilizaréis vosotros estas herramientas este procedimiento es el que utilizaréis vosotros evidentemente un poco más grandes rasgos en auditorías reales y nada espero que os haya gustado cualquier cosita me tenéis en las redes sociales en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego